El Colegio de Abogados de la República Dominicana acude hoy al Tribunal Superior Administrativo a interponer formal acción de amparo de cumplimiento contra todo el sistema de la seguridad social, específicamente contra el Consejo y contra el Estado Dominicano por la violación flagrante del derecho fundamental a la seguridad social en perjuicio de los profesionales independientes y de los abogados en violación al artículo 7 de la ley 87-01 a la luz de la negativa de todo el sistema de la seguridad social de implementar, ejecutar, aplicar el seguro contributivo subsidiado en favor de los profesionales independientes en violación de lo que consagra la ley y en violación de los aportes que desde el 2007 a la fecha ha realizado el Estado Dominicano para que los profesionales independientes y los abogados puedan tener su seguro de salud y su derecho a pensión sin tener que representar ni una carga ni una limosna en contra del Estado Dominicano. Nosotros venimos al sistema de justicia, en este caso al Tribunal Superior Administrativo, combinando al Consejo Nacional de la Seguridad Social, al Poder Ejecutivo, a los demás órganos que componen el sistema de la seguridad social a que le den fiel cumplimiento a la ley muy específicamente en cuanto al seguro contributivo subsidiado y no permita a los profesionales independientes y a los abogados pagar, como dice ese artículo 7, para tener acceso a salud y a pensión como Dios manda. No, no. No, no. 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 Venga, pues entramos y salimos. Gracias por ver el video.